La paz de Dios sea para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros siempre en CasaIslamica.com Seguimos con este programa que se llama Usted Pregunta y el Corán Responde. Entonces, tengo una pregunta que dice, ¿Cómo se alcanza la salvación? Esta pregunta la han hecho muchas veces porque la gente dice, somos salvados si seguimos a Jesús, si adoramos a Jesús. Sobremos salvados solo por medio de Jesús. ¿Y los demás profetas dónde quedan? ¿Dónde queda la enseñanza de ellos? Entonces, seguir a todos los profetas porque todos traen una enseñanza que es adorar al único Dios. Vamos a ver cómo se alcanza la salvación. Los que creen y no empañan su creencia con ninguna injusticia, esos tendrán seguridad y serán guiados. Cuando dice aquí, con ninguna injusticia, por eso esto es en el Corán, en la sura 6, ella 82. Por eso cuando explicamos una eia del Corán, de alguna sura, la explicación se puede extender por horas. Porque cada palabra, uno puede decir con injusticia, ¿qué es injusticia para ti? Cuando el Corán dice la injusticia, dice, los que creen y no empañan su creencia con ninguna injusticia, él habla, el Corán habla, la injusticia más grande que el ser humano puede tener en el mundo, es adorar a otro que no se habla. Ahora, es injusto que adores a uno que no te creó, uno que no creó nada del mundo por ti, sino a la. Cuando uno escucha a otro decir el bien, le agradece y sigue el bien, pero no le adora a él. Mis padres me enseñaron el bien y los amo, los respeto, pero no adoro a ellos ni me hinco y les, no, ni los adoro ni rezo a ellos. Yo rezo a Dios que me dio tan buenos padres que me enseñaron el bien, que me enseñaron lo que Dios enseña en el Corán, lo que Dios enseña en cualquier religión, porque las religiones son buenas, pero la religión del Islam enseña de un solo Dios, no hay más Dios que Allah. Entonces, no empañados vuestras creencias con la injusticia. Ser injustos es adorar a otros, esta es la injusticia más grande que cualquier ser humano puede hacer. Adorar a otros que no sea Allah, agradecer a otros que no sea Allah. ¡Oh, Virgencita de Guadalupe! ¡Oh, Virgencita! ¡Oh, Santo Domingo! ¡Oh, Santo no sé qué! ¡Gracias! ¿Por qué? Ellos no hicieron nada por ti. Ellos ni siquiera te oyen, ni te ven, ni hablan por ti, ni te buscan. ¿Quién habla por ti? ¿Quién hace todo por ti? Allah. ¿Quién te creó? Tú, Creador. Allah, el único Dios. No hay Dios sin nada. O sea, no seáis injustos y seráis salvados. Esta es la salvación. Salam Aleikum warahmatullahi wabarakatuh.